Hola amigos, bienvenidos. Este es el podcast de Desnuda la Piel Mini. Hoy es lunes positivo. ¿Qué onda? ¿Cómo les fue el fin de semana? Estamos con ánimos para salir adelante, para echarle ganas, para hacer ejercicio, para desayunar sano. ¡Alto, Claudia Contreras! ¡Ah, qué lacan! Viene el productor. Bueno, a ver, productor, bienvenido, productor. Hola, Claudia. Hemos de corregir en su discurso eso de echarle ganas y buenas noches es absolutamente lo mismo. Hay que tener positivo el pensamiento y actitudes asertivas. Es decir, lo que venga lo tomamos como es, lo situamos en su situación y hacemos lo mejor para resolverlo, aceptarlo u olvidarlo. Pero eso de echarle ganas no existe. Ok. Échenle lo que quieran entonces. A ver, productor, ¿usted sabía del tema de hoy? A ver, ¿usted lo propuso? Hay dos cosas más en este nuevo siglo. Hay dos cosas que nos vienen muy a la medida. La fe y la cultura lai. La cultura lai es un fenómeno que se viene estudiando por un psicólogo español mediados de los noventas, finales del mismo siglo. Y nos habla de ese hombre independiente que hace la revolución emocional sin grandes aspavientos. Es un hombre bastante frío, bastante banal, pero que aparentemente la vida le pinta bien. Las relaciones light son muy buenas porque, bueno, disfrutamos, lo tenemos, ahí nos vemos. Sus dietas, sus refrescos. Puede ser un sentido muy práctico, pero también encierra una gran soledad. La soledad siempre viene porque no nos sentimos útiles, porque no nos sentimos prácticos, porque no nos sentimos parte de nuestro entorno. Entonces nos encontramos vacíos. Y sobre todo cuando no tenemos los instrumentos para dotarnos de la felicidad estructural que viene. No de una manera, un pensamiento filosófico, pues en la cultura lai todos son posesiones banales. El nuevo auto, la nueva ropa, las nuevas condiciones del gimnasio, la nueva iPad, el nuevo smartphone. Con todo eso cuesta. Pero cuando no hay esos alicientes, entonces sí empezamos a tener hoyos en nuestros bolsillos y en el alma. ¿Me entienden? ¿Me doy a entender? Sí, la estoy escuchando. Me refiero a que entonces viene la desesperanza, viene la frustración, viene el vacío y qué existe. ¿El vacío existencial sería? Claro. ¿La cruda emocional? Por supuesto. ¿Qué hice de mi vida todos estos años? Aparte de comer cosas light y tener relaciones light y vivir de una manera muy light. Nada. Sí, no hay un fondo. No hay una conexión, no hay una interacción, no hay otro ser humano con el cual haya vivido cosas difíciles, buenas, malas. No, nunca me di el tiempo, siempre fui muy egoísta y cerrado en mí mismo. Entonces en esos momentos viene la otra gran pregunta. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y aparece la fe. ¿La fe existe ahora en nuestros días? ¿Usted tiene fe, Claudia Contreras? Dígamelo. ¿Y le puedo otorgar el...? No, esa fe no existe, esa nada más es por televisión y le sacan uno el dinero. Uno de las máximas que viene en el Evangelio de Santo Tomás, que son de los famosos evangelios prohibidos de Cafar Gomsamad, los famosos apócrifos, decía que Dios está debajo de una piedra. Aparte es un palo y ahí está Dios y decía que Dios no se necesitaba buscar en una iglesia, en un templo. Cosa más escandalosa para los judíos y para los romanos que institucionalizaron la fe, le pusieron precio. Entonces, ¿cómo iba a ser eso? Por eso lo sacaron, los famosos textos prohibidos, cerrados. Pero ahí están. Bueno, lo que pasa es que recordemos que la humanidad tuvo una época de oscurantismo, ¿no? Donde el cual la religión dominaba todo y de alguna manera... Cobraba por todo, elegía todo. Ahí está. Los que quemaban los libros eran los amorosos a Dios. Los que mataban gente eran los amorosos a Dios. Los que hicieron la santa inquisición eran los amorosos a Dios. Entonces, ¿la invitación del podcast de hoy es a no ser light? A tener... ¿A profundizar? A profundizar en uno mismo y no tener una vida vacía. Porque el vacío siempre va a llevar a la soledad, a la frustración, al sentirse perdido. A empezar con una vida caótica. Se lo digo yo que lo viví. No hay mejor trago para la soledad que el alcohol. Pero también esa es una caída sin... Bueno, pero hay que ahí en otro vacío, ¿no? El vacío existencial. Por supuesto, por supuesto. El vacío de estar siempre buscando algún aliciente etílico o algún aliciente de sentirse en las nubes para no aterrizar y poner los pies en la tierra. Efectivamente. La reflexión va a eso. Buscar la fe interior. ¿Cuál es la fe? ¿Qué es la fe? Sí. La definición de fe es tener o creer en algo de manera absoluta sin tener ningún tipo de cuestionamientos. Eso es fe. Usted puede tener... No, pues no, yo no tengo fe. Entonces, yo todo lo cuestiono, todo lo cuestiono. No tengo fe absoluta. Yo todo lo cuestiono. Todo en mi vida lo pongo, lo sujeto a algún pensamiento analítico. No lo puedo evitar. Es una deformación profesional si usted quiere. Es una característica. Soy un analista. Pero usted cree en el cuestionamiento. Sí. Pero no creo en ello tampoco con fe absoluta. No cree en las preguntas. Todo pasa por una... Exacto. Todo pasa por un análisis. Todo, 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 todo. Desgraciadamente ese es un problema porque a los que hacemos ese tipo de cosas nos sucede que nos cuesta ser espontáneos. Siempre estamos analizando. Y no es que no tenga fe porque sí, pero termine huyéndole a las religiones, cualquier tipo de religión. Y eso no quiere decir que tenga creencias en Dios, por ejemplo, ¿no? A las religiones o a las instituciones. A las religiones y a las instituciones, no al ser todopoderoso. El ser todopoderoso existe. Eso es ineludible, inevitable. A él sí. Entonces, ¿está usted diciéndome una contrariedad? No, 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 pero no fe absoluta. ¿En el todopoderoso? No. Ok, muy bien. Pero es eso, fe. Esa es la búsqueda. Nada es absoluto. Sin embargo, debemos de tener fe para poder. Usted todos los días se levanta con una especie de organización mental para iniciar su día, su semana, sus actividades. Bueno, hay días que sí, hay días que con trabajo se me levantó. Pero doctor, no me exija tanto. Todos somos así. Pero sin embargo, en esos instantes de lucidez tenemos esa fe en algo, en alguien, en la pareja, en sus hijos, en usted misma, en el poder superior, en su mecánica cuántica de cuestionamiento absoluto a todas las cosas, en su análisis retórico y constante. Es una fe, es un método de pensamiento, es una manera de hacer las cosas. Bueno, entonces, ¿sería importante profundizar siempre o no podemos tomar algunas cosas a la ligera? Lo importante es tomar las riendas sobre su vida. O sea, si usted toma los absolutos, como hemos venido platicando todo este tiempo, pues va a caer en una especie de monotonía y va a perderse en la otra parte del mundo. Es bueno ser a veces light, light con los problemas que no tienen solución. Yo odio a los policías, pero no los puedo aniquilar a todos. Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay cosas que podemos solucionar y hay cosas que no. Lo que podamos solucionar, pues va a ser magnífico hacerlo, ¿no? Y lo que no, no me voy a preocupar, voy a tratar de buscar una salida. En vez de presionarme y sentirme súper preocupada, decir, chín, debo tanto dinero, ¿qué voy a hacer? Todo el mundo se me queda encima, o mis hijos, o esto, no, no puedo hacer esto, no, no, no. El no por delante es malo, muy malo, amigos. El no nos condiciona espantosamente. Cuando hay un problema así, hay dos opciones, lo va a pagar o no lo va a pagar. Si no lo va a pagar, estas son las consecuencias, las asume o no. Si lo va a pagar, estas son las consecuencias, las asume o no. Después de eso, lo que hayas decidido, encámines ese camino. ¿Cuál es? Si no va a pagar, quite el teléfono, cambie el teléfono, díganles a todos que ya se murió, que se fue o se extinguió de la tierra. Si va a pagar, hable con quien le debe y pacten pagar a plazos, a incomodidades, descuentos. Y empieza a hacer usted más práctico, ya se quita esa maldita angustia. Claro. Cosas prácticas simplemente. Tener fe le ayuda a tener una visión en el mundo un poco menos amarga. Y ahorita precisamente veo la maravilla de la creación. Tres aves volando juntas, que casi creo que son garzas. Son las cosas bonitas que se ven acá en Huehuetoca, amigos. Disculpen, no les presumo, pero planeando de una forma maravillosa. Vean nada más sus alas blancas, la punta de sus alas negras. La fe de la vida, la fe de la vida. La vida y el universo es más que usted y yo y todos los demás. Vean los que viajan coordinaditos. No se estorban, no se maltratan, no se joden el uno al otro, al menos en este instante. Amigos, como siempre la invitación es a mejorar, la invitación es a informarse, a ser personas propositivas, a evitar el no en nuestra boca, a no condicionar a los seres con los que vivimos. La invitación es a la aceptación, como siempre. Y en este lunes positivo, la invitación es a evitar ser light. No seas tan light en tu vida. Trata de profundizar un poco. Puedes tomar determinaciones y decir, ¿sabes qué? No me interesa casarme con alguien, quiero tener sexo sin compromiso. Pero aún ahí hay que ser unas personas más conscientes, porque finalmente somos personas, seres con sentimientos, seres humanos. Y aunque digamos que el sexo fue nada más puro sexo, a veces los sentimientos se involucran. Y es importante hablar. Decir antes, ¿sabes qué? Mira, el tema va a ser así, yo no pretendo casarme contigo, vivir contigo, ser tu novio, hablarte por teléfono. Y viceversa, porque también las mujeres ya tenemos esa clase de decisiones. ¿Productor, para finalizar? Tengan fe en que el mundo puede ser mejor por una pequeña acción que hagan ustedes cada día. ¿Hacer qué acción es? Acelerar el mundo. Una acción que nosotros hagamos hoy, puede ser como el vuelo de una mariposa. ¿Se acuerda de aquella película? ¿El efecto mariposa? Así es. Correcto. Lo que yo haga hoy, aquí, puede estar haciendo que alguien en otro lado del mundo pueda hacer otra cosa. Este podcast intenta ser como ese vuelo de la mariposa. Por supuesto. Aquí la reflexión, resumiendo todo lo que tratamos de hacer de manera sencilla y un poco amena para ustedes, es el balance entre la cultura light, que tiene cosas positivas, y la fe. Que a veces, con tomarla con esa poderosa palabra que es absoluto, puede ser muy destructiva, la fe. Las trampas de la fe también nos pueden llevar a una ceguera, casi. Ese es para otro tema. No se me aloque, productor. Concrétele, porque ya nos pasamos de tiempo. Punto medio entre la fe y la cultura light. ¿Cómo lograrlo? Con un poco de amor propio y aceptación. ¿Hasta dónde puedo ser light y hasta dónde puedo tener fe? Así es amigos, arroba piel adentro, arroba oscocs, piel adentro, arroba gmail, oscocs, arroba gmail. Y por favor, disfruten esta tardecita, vean una peli, váyanse a comer con alguien que amen, tápense, empiérdense, quédense, quédense, tómense de las manos, respiren junto a alguien con quien deseen estar. Acuérdense, solo existe el día de hoy. Que estén muy bien, buena vibra para ustedes. Y acuérdense que el día 7 de noviembre pretendemos reunirnos para celebrar los 9 años del blog, los 4 años del podcast. Y bueno, estamos invitándoles, posiblemente se hagan una cantina del centro de la Ciudad de México. Solo les pedimos que aparten unas horas para estar con nosotros, esto sería después de las 6 de la tarde, 7 de la noche más o menos. Estar un rato ahí conviviendo, es un viernecito, de ese tiempo. Hay amigos a los que ya invité, así en persona, vas a huevo o a huevo, nada más que tal. Pero quien se siente con la libertad de ir, pues vaya, por lo menos mándenos un audio, un mensaje para grabarlo para el podcast de celebración. Esto va a ser el viernes 7 de noviembre, es de ayer en 15, ya estamos muy cerquita. Vayan pensándole. Abrazo grande para ustedes, buena vibra. Mucho éxito, este próximo sábado es 2 de noviembre, esa semana será el viernes 7 de noviembre. Así es, es una semana festiva y pues celebramos la muerte en México, en otros países no sé qué se celebre. Cuídense, ya me platicarán, chao.